Dofus Sanahobia, uno de los Dofus más importantes y en esta guía se la voy a enseñar paso por paso para encontrarlo. Pero antes de decirte esto, tengo que darte un dato muy importante. Si no has hecho las misiones del Dofus plateado, primero haz esas misiones, obten el Dofus plateado y luego ven acá. No es necesario que lo tengas, pero ya tienes que estar haciendo las misiones principales de Astrum. Con eso, vámonos para la guía del Dofus Sanahobia. Yo soy Arganit, bienvenido a mi canal. Y esto lo vamos a empezar con el asistente de Otomai, donde le vamos a comprar una pócima o más bien como una pócima que él nos va a dar para poder ir a la isla de los Wabit. Luego vamos al puerto de Madresca, nos dirigimos a la posición donde está el barco, exactamente este barco. Ahí hablamos con ella y ella nos lleva a la isla de los Wabit. Lo primero que les quiero recomendar al llegar a la isla de los Wabit, al llegar aquí lo primero que deben hacer es ir al Zap. Ahí ustedes guardan la posición para estar devolviéndonos, mientras que le vamos entregando las misiones a Emilia. Bueno, empezamos yendo a la primera parte. Como les dije, este está un poquitico adelantado. De esa manera ustedes van a poder mirar qué es lo que vamos a conseguir. Entonces vamos a entrar a esta primera casita, donde vamos a buscar como unas cositas que ella nos está pidiendo. No solamente es tocarla, así que tengan muy en cuenta que si no toca ni abajito le sale la parte en verde diciéndole que ya está listo, no lo van a poder encontrar. Entonces miren, aquí llegamos a la segunda posición donde encontramos este punto acá. Miren, ahí se activa y se me activa la otra. Subo, me parece que es más rápido subir y activo la tercera parte. Entonces, traten de ir llevando aquí, mira, aquí lo tienen que tocar, esto aquí y continuamos hacia el otro punto. Como les dije, yo sé que esto de repente a veces es algo tedioso, pero sé que se van a demorar más o menos. Yo me demoré como unas dos horas más o menos. Obviamente ya tenía las otras misiones y me dediqué, empecé punto por punto, punto por punto y buscando las cositas. No es tan difícil, no es tan complejo hasta que te toca llegar a un puntico más adelante que aquí viene la recomendación que siempre les he dado. Cuando ustedes estén haciendo estas misiones, por favor, no las hagan solos. Vénganse con personas, con amigos para que ellos les den una mano. ¿Por qué? Si ustedes no se vienen con amigos, van a sufrir de ciertos inconvenientes, los cuales les va a hacer que ustedes fallen. Más adelante se van a dar cuenta. Bueno, en este punto tenemos que enfrentarnos a un Black Wabi, así que ¿por qué lo tienen que enfrentarse? Porque necesitan algo que él nos va a dar. Eso es rápido, estas misiones aquí no son difíciles, estas las pueden hacer solitarios. De pronto se demora un poquitico más porque sé que esto es para niveles bajitos. O sea, para nivel 40 ya tú podrías estar viniendo a hacer esto. Pero más o menos creo que estará llegando entre nivel 50 y 60. Si tienes gremio, muy chévere. Si tienes amigos, mucho mejor. Hazlo con ellos. No te quedes tú haciéndolo en solitario. Y aquí nos da esto. Rápidamente nos vamos a dirigir al próximo punto de la próxima misión. No les voy a estar escribiendo las misiones porque la verdad ni siquiera yo me acuerdo cómo es que se llaman. Sí sé que dónde es que tenía que irlas buscando. Y ahí en la pantalla de todas maneras ustedes van a estar viendo la actualización de las misiones. De esa manera, de pronto yo les voy a estar hablando y digo, bueno, listo, esto lo hacemos acá. Acá tenemos que tocar esta zanahoria. Me acuerdo que tenemos que ir a buscar cuatro puntos. Y si se dieron cuenta, ahí me teleporté al Zap para hacerlo mucho más rápido. Para no cambiar de punto, o sea, venir aquí y estar diciéndole a la derecha, a la izquierda, vamos para acá, vamos para allá. No, eso es muy tedioso. Entonces yo lo que hago es que los tengo muy, muy adelantados. Para eso ustedes van a estar mirando los puntos donde yo me estoy yendo. Mientras van pausando el video algo y ahí no se van a extraviar. Acá tocamos este baldecito, que es lo de la que necesitábamos, y nos da como especie una sangre, algo ahí para el cohabit. Este camino que acabamos de pasar, de verdad les recomiendo que se lo aprendan de memoria, porque vamos a estar pasando muchas veces. Si no lo hacemos con juicio, terminaremos perdiéndonos y dando vueltas en las mismas casitas. Así que, hilas con estos caminos. Acá toca tocar el cuadro que está en la pared, miren que me cuesta, muchas veces me cuesta, pero el objetivo es que lo toquen. Cuando lo toquen y se active la misión, ya se dieron cuenta. Hacemos la teleportación, obviamente, hasta el Zap y le entregamos esta parte a Emilia. Continuamos con la otra parte de la misión. Más que todo es como que ella está pidiendo ciertas cosas como para una receta, entonces nosotros lo que vamos a hacer es tocar. A ver, mira, nada más con tocar, automáticamente la misión ya se actualiza. Con esto puedes conocer casi toda la isla de Wabi. Yo creo que con esta misión si conoces toda la isla de Wabi, pues te tienes que estar metiendo. Aquí me devolví un poquitico, porque la zanahoria estaba en la parte de atrás, entonces hice un pequeño corte. No le vi sentido de regresar y que ustedes vean que me regresé, sino que hice dos mapas hacia abajo. Aquí encontramos la próxima zanahoria. En este punto recuerden hacerlo muy delicados, porque si no se pueden estar cayendo. Y si se caen, les toca otra vez volver a empezar desde cero. Así que con juicio y calma la pueden hacer. Tocamos la última zanahoria y nos regresamos al Zap. Volvemos y le entregamos la otra parte a la Emilia y nos activa la próxima misión. Creo que esta parte ya es donde nos obliga a ir a un punto donde habíamos regresado hablarle a un sollo o ir cerca a la parte de los esqueletos. Si, al entrar aquí ya se dan cuenta que venimos usando los esqueletos guabit. Así que muy pendiente de este punto, no vaya a ser que también se caigan por los huecos. Y este guabit de aquí nos empieza la otra misión. Miren que hay como una especie de hueco en el punto, así que lo que hacemos es que nos teleportamos a donde Emilia. Le entregamos la última parte y ella nos activa eso. Ahí nos tenemos que dirigir otra vez donde está este abuelito. Damos la vuelta y nos encontramos a este guabit que está en la parte de abajo con la capitana que nos trajo a la isla. Más que todo le tenemos que entregar una zanahoria a él. Más que todo el mundo. Y aquí le entregamos lo que él nos pidió Volvemos y nos teleportamos al SA Por eso les dije que lo guardaran Es muy importante que lo guarden Terminamos la misión de Emilia Y automáticamente nos baja A donde les estaba comentando ahorita A la capitana donde ella nos va a pedir Aquí como que tenemos que engañarlo Obviamente yo si le entregué la zanahoria A mi me da pena no entregársela Es lo único que quería una zanahoria Que me cueste una zanahoria Además de eso que como ya hemos peleado con otros guavis Aquí en la isla nos lo van a dar Y tú nos toca ir a los otros puntos Y vamos Aquí tocamos las tres cosas Y nos devolvemos ¡Gracias! 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 Como les dije, recuerden que cuando van a pasar por esos huecos hay que tener mucho cuidado No vaya a ser que nos estemos cayendo y terminemos dando vueltas otra vez ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Sí ven? Donde no hay que caerse. Ya esta parte la pasaron, ya tienen que saber dónde es. Entonces se regresan aquí en el punto donde entraban a la parte donde iban, como por decir, a la mazmorra los esqueletos. A la parte de los esqueletos, no, por ahí no. Siguen unos punticos más hacia abajo para poder encontrar este aquí. Y aquí está el tercer punto. Nos regresamos a donde el sollo y ya vamos a la última parte que es ir a la mazmorra. Entonces activamos la última parte, compramos la Coco Owea que nos va a llevar rápidamente. Y además compramos las tres partes del set Wabi, del Red Wabi. Aquí él les va a decir qué es lo que tienen que comprar. Ustedes bien se teleportan donde se tienen que teleportar, como les digo. Y nos da la última parte. Aquí ingresamos a donde está la mazmorra. Y dato muy importante. Cuando ya vayan a estar frente a la mazmorra, por favor, pónganse el set completo antes de ingresar. Antes de hablar con él se ponen el set completo. Y hablan e ingresan a la guarida. Si no estás con compañeros, no vas a poder pasar la guarida. Aquí busca grupo o busca amigos o venlo y hazlo con tus amigos. Miren, se pone en la parte completa como lo hice yo, miren. E ingresamos a la mazmorra. Y ya nos vamos a obtener la última parte del Dofus para que ya sepan cuándo lo obtenemos. Y bueno, terminamos llegando, o sea, terminamos la mazmorra. Aquí viene lo más importante que es quitarse el set completamente y ponerse el set del señor Wabbit. Ya nos ponemos el set listo completamente. Cuando ya lo tenemos, hablamos con el tipo estirar la mano para agarrar el Dofus Zanahoria. Agarramos el Dofus Zanahoria, apoderarse del Dofus Zanahoria y escapar de él. Guau, con eso ya deberíamos tener el Dofus Zanahoria aquí. ¿Y dónde ha dado acá? A ver, vamos a mirarlo. Aquí no lo dan. De esta manera terminamos la misión. Gracias por haber visto mi video. Sé que fue un poco largo, pero es completo. Obviamente por aquí te voy a estar dejando uno de los próximos videos. Dale click, no olvides suscribirte y gracias. Chao, chao.